¿Cómo estás? Hola, buen día, Cristian, ¿todo bien? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, por suerte todo. Trabajan de acá con una unidad que están por entregar cero kilómetros. Sí, estoy esperando a sus dueños, por suerte, ya se va. Bueno, ¿y cómo se compra esta unidad? ¿De qué manera la compramos? La unidad tenemos una financiación del 100% directo de fábrica. Nosotros hoy en día estamos contando con lo que es esta hermosa Kangoo. Y bueno, fácil, fácil de acceder solamente con DNI y acercándote a nuestra agencia o con cualquier tipo de vendedor que encuentres en la calle y te va a poder guiar para iniciar nuestra financiación. Bueno, contame cómo es la financiación, ¿no? ¿En qué cuota puedo licitar? Lo que tenemos en Kangoo, por ejemplo, podemos licitar en cuota 6, 9 o 12. Así que es muy fácil y sencillo. ¿Se usado toman? Tomamos usado, de todo tipo de marcas, no hay ningún problema por eso. Bien, Manuela Pera aparte le da la calidad al producto, ¿no? Sí, sí, le damos el toque especial que necesita. ¿Y la seriedad? Exactamente. Fundamentalmente la seriedad está bien, ¿no? Exactamente. Contame cómo es, vengo acá al local, ¿tengo alguna bonificación? Exactamente, asistiendo a nuestro local... ¿Está dónde? ...tener la bonificación de calle 9 entre 10 y 12. Bien, ¿qué bonificación tengo? En lo que es el derecho de suscripción del vehículo. Bien, lo tengo acá, o sea que después... Exactamente, exactamente. Viniendo a visitarnos a nosotros a calle 9 entre 10 y 12, como te comentaba recién, vas a tener el derecho de tener una bonificación para lo que es la suscripción de tu vehículo. Bueno, vendeme la Cango, yo quiero comprarte la Cango. ¿Cuánto tengo que pagar por mes? ¿Cómo es? Las cuotas hoy en día están en un valor aproximado de 38 mil pesos. Bien. Así que, bueno, es fácil de acceder, como te comentaba, con solamente el DNI, acercándote a nuestra agencia. O por ahí, viste, podemos encontrar algún vendedor en la calle que siempre está dando vuelta. Tenemos nuestros vehículos que son unos sanderitos dando vuelta en la calle que dicen Plan Rombos, así que, bueno, podés frenar y ahí te vamos a ayudar. Está, justamente me decías, ¿no? 38 mil pesos. ¿Queda en pesos, fija? Sí, sí, sí. La verdad que sí. O sea, queda la cuota en pesos. Sí, sí, en pesos. Sí, nada, que por ahí la gente se piensa que la incrementación al dólar por ahí le da un efecto a lo que es nuestro sistema y no, la verdad es que no. ¿Y cómo es el sistema de ustedes? ¿Qué aumento recibe la cuota? Es valor factible al total del vehículo. Entonces, quiere decir que si el total del vehículo va aumentando, se va incrementando lo que es el restante de valores de cuotas. Se prorratean las cuotas, claro. Exactamente. O sea que no se siente. No, la verdad que no. Mucha gente nos elige por ese sentido. Es que es muy cómodo hoy en día el valor que manejamos para poder acceder a un 0 kilómetros. Bueno, hablamos de la Cangu, también accedemos a otros vehículos. Sí, también contamos con los que es Sandero, Logan, Stigway, bueno, la Cangu misma, Oroch o Alaskan. Bueno, decime tu nombre, tu teléfono, cómo te llaman, cómo hago para hacer el negocio. Bueno, José María es mi nombre, mi teléfono de contacto es 2302-523384 o bien podés pasar por nuestra agencia, como te comentaba, calle 9 entre 10 y 12, preguntar por mí o por alguno de nuestros compañeros que te van a poder asesorar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.